Buenas tardes, mi nombre es Francisco Oledia y os vamos a presentar KeyFashion. Nuestra idea surge a raíz de un problema personal. Hace poco tiempo compré una camiseta en una tienda de comercio electrónico bastante conocida y cuando llegó el producto a mi casa me lo probé y no es lo que esperaba. Vamos, me he quedado un poco grande la talla, en fin. Esto, más que un problema personal, yo creo que es un problema que puede concernir a bastante gente. Si tenemos en cuenta que el 32% de la población española ha realizado alguna vez alguna compra en internet. Principalmente en Europa, el 27% de las compras a través de internet se traducen en el sector textil, calzado y material deportivo. Con la intención de averiguar si este de verdad es un problema, hemos realizado una encuesta de 70 usuarios y hemos comprobado que el 75% ha realizado alguna vez alguna compra online de alguna prenda. El 75% del 75% más del 70 asegura de que existe inseguridad en relación a la talla, problemas con la devolución o problemas respecto a que no le quede bien, por no haberlo probado antes. Esto contrasta con problemas que tenemos la concepción de que son verdaderamente importantes como el método de pago y que simplemente supone un 15% como un problema para los encuestados. De este modo presentamos KeyFashion, que es algo tan simple como un probador. Lo que presentamos efectivamente es un probador a toda aquella tienda de ropa que tiene presencia únicamente de manera online. Es un probador, nos aprovechamos de la realidad aumentada, es un probador virtual, lo situaremos en algún punto, en una cabina, la gente va, le hacemos un escaneo y a través de este escaneo el usuario puede probarse distintas ropas. No es un inconveniente que tenga que estar constantemente yendo allí, puesto que el usuario se haga un escaneo y queda registrado en la web de tal manera que pueda probarse distintas ropas sin hacerse otro escaneo hasta que desee cambiar o comprobar que no ha cambiado su silueta. El modelo de negocio que proponemos, nuestra fuente de ingreso principal es un porcentaje de la venta y tiene varias etapas. Es un producto, una tecnología bastante desconocida, un producto bastante nuevo, el primer año lo vamos a enfocar principalmente a darle a conocer al producto, vamos a publicitarnos primero hacia las tiendas, vamos a ir a eventos de comercio electrónico, pasarelas, eventos de moda, con el objetivo de buscar ciertas tiendas online que quieran ascribirse en nuestra página web. Una vez que tengamos varias empresas adscritas, iremos probando, iremos haciendo un marketing para dar conozco al producto y implantaremos varios probadores en alguna zona de compra masiva, en algunos centros comerciales, áreas de tiendas que tengan adscritas ellas, tiendas de comercio digital, etc. En fin, es una manera fácil que facilita la compra online, es uno de los principales problemas como hemos comentado anteriormente. Respecto a los costes, crecen en un producto bastante jalable, al principio con unos 40.000 euros aproximadamente podemos el primer año probar el producto, a partir de ahí seguían incrementando un poco los costes variables en función del número de probadores que vayamos situando en los distintos puntos. Y nada, me pongo a vuestra disposición para las preguntas, que vengan ahí.